Muy buenas y bienvenidos al canal Cristian11165 Como veis en pantalla estamos en la nueva serie que voy a subir ahora de momento Va a ser The Last of Us remasterizado en HD para Playstation 4 Me diréis por qué, bueno, yo jugué el de la Play 3, vale Pero no lo subí, lo jugué solo sin subirlo y sin nada Me apetece subirlo en la Play 4 que se vea mejor Y por qué no subir la serie entera Hasta que llegue por ejemplo el Pro, el FIFA, el Uncharted, la colección de Uncharted también Y todos estos juegos, porque ahora por ejemplo dentro de unas semanas Vendrá el Ultim Down, vale, que es de miedo Y junto con este serán los dos juegos que iré subiendo A lo mejor una partida libre de Mario Kart 8 O por ejemplo un partido de FIFA O Plántalo su Zombies que seguro Pero de normal serán esos dos juegos de momento así Vamos a empezar con The Last of Us Vamos a ello Así que vamos ahí, estamos aquí con nuevos datos de partida Y nada, ya sabéis, The Last of Us, Ultim Down y algún juego así variado Estarán en el canal en estos días Así que vamos a darle caña Y que empiece esta gran serie y este gran juegazo Vamos a la historia A recordar viejos tiempos con este juego Mítico, grandioso, el juego es una pasada Lo que pasa es que me da mucho nervio, este juego me da mucho nervio Mucho nervio porque, porque sí Quien haya jugado este juego sabrá lo que digo Este juego que da mucho nervio, los ruiditos de los chasqueadores esos Joder, es una puta, eh Vale, está cargando Tomy, 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 escucha Es el contratista El contratista, necesito el trabajo Ya lo sé Lo, lo hablamos por la mañana, ¿vale? Lo vemos por la mañana Vale, adiós Sí, tío ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde Ahí va, ¿qué hora es? Hace mucho que deberías dormir Pero aún es hoy Cariño, ahora no, no tengo energía para esto Ten ¿Qué es? Tu cumple Te quejas de que se te ha roto el reloj Así que se me ocurrió ¿Te gusta? Cariño, es Me gusta, pero Creo que no va ¿Qué? No, 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 no ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas Vendo drogas Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca Ya quisieras Bueno, ya quisieras Buenas noches Buenas noches ¿Hola? Sara, cariño, que se ponga tu padre Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él, ayúdame Bueno, creo que es hora de jugar Me acuerdo que hay que coger a la niña ahora Y moverla ¿De qué iba eso? ¿Ves? Vale Vale Vamos a ver Ahí es para salir A ver si hay aquí algo que hacer Querido papá Veamos Nunca estás en casa Odias la música que escucho Desprecias las películas que me gustan Y ya que así logras Ser el mejor padre Año tras año ¿Cómo lo haces? Feliz compañero, papá Muy bonito Muy bonito, Sara Vale Vamos por aquí No hay nada Pues venga, salimos Papá De momento no está La calle vacía Vale, perfecto A ver, ¿esto qué es? Pues comienza Comienza lo... Lo difícil Aquí hay algo para leer Vamos a ver Si se acerca No Y esta es la habitación ¿Estás ahí? ¿Dónde está? Nos han informado De que las víctimas Aceptadas por la infección Ha sido cerca Hay cierta conmoción En la parte de... Hostia Pues ahí es Ahí ha sido ¿Se puede ver? ¿La calle? ¿Algo? Sí No Vale, vámonos Vámonos para abajo Que es ahí donde... Donde llega el asunto Donde llega el asunto Vamos para abajo Ahí está la policía Venga, vamos a ver Si me acerca la puerta No Pues en esta Aquí ¿Dónde está? Ah, está aquí Vale, pues... Vamos a cogerlo A ver ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Para qué pasa? Eh Hostia, aquí ha pasado algo, eh Se ha movido algo por ahí Y el perro ni se oye Se le han zampado Seguro Es que ya no me acuerdo Entonces Vale, a ver si viene por aquí Yo me acuerdo que tiene que venir Pero no me acuerdo Por dónde Tiene que venir El padre Vale ¿Y si voy por aquí? ¿No será por aquí? Espérate a ver Sí, por aquí Vale ¿Eres tú? Sara ¿Estás bien? Sí ¿Ha entrado alguien? No ¿Quién iba a entrar? No te acerques a las puertas ¡Quédate ahí atrás! Papá Me estás asustando ¿Qué está pasando? Sólo, Cooper Les pasa algo raro Creo que están enfermos ¿Enfermos? No Hostia, me asusto ¡Papá! Cariño, ven No pasa nada ¡Jimmy, no te pasa nada! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Venga, venga! Les has disparado Lo vi esta mañana Escucha Me está pasando algo muy malo Tenemos que salir de aquí ¿Me estás entendiendo? Sí Tomy, venga Venga ¿Dónde coño estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea Entra ahí Estás lleno de sangre Dicen que media ciudad se ha vuelto loca Es como una especie de parásito ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal cielo? Estoy bien ¿Oímos la radio? Sí, claro Sí ¿Qué tal? ¿Tú? 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 Sí, estamos genial El de las noticias no paraba de hablar ¿Dicen a dónde ir? De el ejército Está colocando barricadas en la autopista No hay acceso al condado de Travis Sí 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 Bueno pues aquí encomienza todo Dios, ¿qué está pasando? No tienen ni idea Pero hay más ciudades Al principio era sólo un hotsurro Ahora se extiende por la costa este a oeste La granja de Luis Espero que pudiera escapar ¿Enfermos? No, claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad ¿Trabaja Jimmy en la ciudad? Exactamente Estamos bien, créeme Vale Pobrecillos A todo el mundo se le ha ocurrido lo mismo Podríamos volver atrás ¿Pero qué coño? ¡Vámonos! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Hostia puta! ¡Hostia! ¡Qué susto! ¿Lo has pasado? ¿Lo has visto? Sí, lo he visto ¡Joder! ¡Gira aquí! ¡Gira! ¡Venga, van! ¡Moveos! ¡De qué huyan! ¡Eso intento! ¡No! ¡Quítate, coño! ¡No podemos pararnos aquí! ¡No puedo pasarles para encima, Joel! ¡Está marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Oh! Pues ya estaba El accidente Cuadrado Cuadrado Y cuadrado Ahí estamos Vale Vamos a ver ¡Hostia! ¡Cuidado! Toma ahí Venga, venga, sácala Vámonos, vámonos ¡Corre, corre! ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Qué pillado de ser! ¡Quítate! ¡Hostia! ¡Vámonos por aquí! ¡No, no, no! ¡Yo no paro! ¡Sí! ¡Qué gritos! ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Salta! ¡Pero quitaros! ¡Madre mía! ¡Coches! ¡Vamos! ¡No se quita la gente! ¡Quitaros! ¡Coño! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, vamos! ¡Hala! Un coche ardiendo por ahí solo ¡Ah, pues por el callejón! ¡Venga! ¡Abre, abre! ¡Eso es! ¡Cierra, hombre! ¡Muy bien! ¡Oh, qué susto! ¡Me cago en Dios! Bien Vale, por aquí ¿Qué entran? ¡Pues vámonos! Por aquí ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, vámonos! Vale, bajamos por aquí ¡Casi llegamos! ¡Casi llegamos! ¡Usted viene por detrás, verdad! Porque noto la... Oigo ruidos ¡Viene por detrás! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, que hay otro ahí! ¡No me jodas que nos pilla, eh! ¡Estás detrás! Tranquila, cielo No hay peligro Tranquila ¡Eh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! Vale No estamos enfermos Tengo un par de civiles en el perímetro exterior ¿Qué hago? Papi y el tío Tony Te llevo a un lugar seguro Y vuelvo a por él, ¿vale? Señor Hay una niña Pero... Sí, señor Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! Por favor, no ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Uf! ¡Dios, no! ¡Sara! ¡Mueve las manos, tío! ¡Sí, cielo! ¡Sí! ¡Preciosa! ¡Sé que duele! ¡Todo va a ir bien! ¡Aguanta! ¡Voy a levantarte! ¡Lo sé! ¡Sé que duele! ¡Vamos, preciosa! ¡Lo sé, cielo! ¡Lo lo sé! ¡Sara! ¡Sara! ¡Cielo! Vaya O sea, yo ya lo sabía, pero... Este... Este momento de... De cinemática, pues es bastante triste, la verdad Y aquí comienza el juego Verdaderamente empieza ahora Ahora es cuando empieza El número de muertes confirmadas Es superior a 200 El gobernador ha instaurado el estado de emergencia El pánico se ha expandido por todo el mundo Tras un informe de la Organización Mundial de la Salud Que indica que la última vacuna ha fallado Con los burócratas fuera del poder Por fin podremos tomar medidas Para proteger a los ciudadanos La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de Sinal Los altercados siguen por tercer día consecutivo Y parece que la comida se está agotando Un grupo que se hace llamar los luciérnagas Afirma ser el responsable de ambos a las Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas Se han iniciado varias manifestaciones Aún podéis alzaros con nosotros Cuando estéis perdidos en la oscuridad Buscad la luz Creed en los luciérnagas Bueno, verano Vamos a ver qué pasa Que hay cosas que no me acuerdo Veinte años después Pues más mayor Ahí está ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No No Tengo noticias interesantes ¿Dónde estabas? Distrito oeste Teníamos una entrega Bueno, no sé si de fondo oí los perros Pero son muy pesados Ya lo sé Si lo oís Si no lo oís Pues nada, mejor A ver si lo adivino El asunto se fue a la mierda Y el cliente se largó con la mercancía ¿Es así? El asunto fue de maravilla Cartillas de racionamiento para un par de meses Te sobra ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta Y me asaltaron un par de capullos ¿Vale? Pegaban bien Pero... Lo conseguí Trae eso ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira Eran unos don nadie No importa Lo que importa Es que el puto Robert Los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él Se piensa que nos va a cazar antes Qué listo el cabronazo No No lo bastante Sí, ¿dónde se esconde? Ni una mierda Un viejo almacén de la zona 5 No sé cuánto tiempo Bueno, yo estoy listo ¿Sí? Yo también puedo Bueno Seguimos por aquí No sé si tenemos que ahora Sí, me imagino que ahora que Vale Antes que nada Vamos a ver cuántos minutos Llevo Por saber Vamos a ver cuántos minutos llevo Llevo 21 Vamos a seguir un poquito más Un poquito más Venga Vamos a alargar los capítulos Vale No me acuerdo No se puede hacer nada aún Nada más que andar Antes que nada Quiero saber Si se puede Ah, sí, vale Guardar partida Vale Modo foto Esto no No sé lo que es A ver, no me acuerdo Pero bueno Nosotros seguimos para adelante Hay que decir que el juego es una pasada Se ve gráficamente impresionante Y en la Play 4 pues Un poco mejor Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad Mira eso Todavía no están repartiendo las raciones Debe de haber escasez otra vez Vamos ¿Por dónde habrá que ir? ¿Por dónde habrá que ir? Sí me ha hablado ¿Qué tal? ¿Has oído que se han llevado a Merian? ¿Qué ha pasado? Vinieron y se la llevaron en medio de la noche Decían que era una luciérnaga ¿Y tú te lo crees? Será mejor no hablar de los luciérnagas Nunca se sabe ¿Quién puede estar escuchando? Sí, sí Supongo que tiene razón Pues sí Me voy Venga vamos por aquí Venga yo mantengo la calma Hostia ¿Qué ha pasado? Un giro rápido Venga A ver Mueve hacia atrás Ah vale Vale Venga Sprintar Corre, 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 corre Nos encontramos aquí Para adentro Cierra, cierra Pues sí Vale Vendo tus heridas con un botiquín Y es que no me acuerdo ya Entonces Pulsa Vale Para arriba Vale Es X No, X no Esto Perfecto Vámonos Vale ¿Fuera del muro? Qué remedio Adorable Eh, Tess ¿Ves esa mierda? Yo estuve ahí ¿Cómo es el túnel este? Despejado Acabo de usarlo No hay patrullas ¿A dónde vais? A visitar a Robert ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene Ha estado preguntando por él Intentando encontrarlo ¿Marlene? ¿Qué querrán Los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno ¿Y qué le has dicho? La verdad es que no sé ¿Dónde se encuentra? Buen chico Oye, no te metas en líos ¿Vale? El ejército va a salir a por todas Sí, nos vemos Venga Pues nosotros seguimos Por aquí no es Seguimos A la izquierda ¿A ti qué te parece? No me gusta Debemos encontrarlo Antes que los luciérnagas Ya no me acuerdo Ni quién es Robert Fíjate Es que no me acuerdo De casi nada De algo, sí Pero no de todo Somos nosotros Aquí estamos Aquí estamos Ah, que está aquí Vale, vamos Ahí estamos Perfecto Sobra Lo mismo digo Joder, sí que es Yo no veo nada Ah, vale Cojamos nuestras cosas Sí, pues Vale, X Perfecto Ah, vale ¿Qué hace? Pues venga Cogemos la mochila La mía está aquí A equiparnos Pistolita Pues no la desperdicies Como siempre La linterna Eso es Linterna al círculo, ¿verdad? No, no ¿Cuál es el círculo cuadrado? Bueno, no hay reúno para cargar No le pegas Impulsame Vale A ver Ah, vale Esto es para pegar ¿Y la luz ¿Cuál era? No sé cuál es la luz ¿Triángulo? No sé Venga Vamos a impulsarte Impulsame Venga 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 Cuenta aquí ¿Listo? Sí, señora Venga Ahora tú Ahora arriba Sí, pues sí que tiene fuerza la chica, ¿no? Puedo ver Venga Triángulo Me toca Vale 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 Vamos por aquí Ya no me acuerdo de esto De la escalera Bueno Y si le doy a guardar A ver ¿Guardar partida? Sí Guardado automático Y Vamos a ir dejando Aquí el primer episodio De The Last of Us Remasterizado Para la Playstation 4 Así que Espero que os haya gustado Este primer episodio De la serie De esta nueva serie Así que Like, comentar Compartir mis vídeos Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y nos vemos en el próximo episodio